Hoy siento en mi ser un profundo sentir Pues Dios ha premiado mi esfuerzo El agua de vida que un día probé Mi llanto vertió en alegría Por eso hoy yo te quiero expresar mi canción Y alabarte por tu compañía Hoy las gracias te doy buen Jesús Porque vas a mi lado Gracias Señor Por haberme ayudado en mi andar Porque al hombre he podido anunciar Que el camino hacia Dios eres tú Gracias Señor Porque tú me has librado del mar Y me has hecho crecer en tu amor Por eso canto Señor para ti Cantar al Señor por su fiel majestad Porque Él es Señor de señores Un cántico nuevo se oiga en su honor A Él hay que dar toda gloria Sus maravillas son grandes Porque su amor es real Y los cielos confirman su gloria Te alabamos bendito Señor Por tu grande poder Gracias Señor Gracias Señor Por haberme ayudado en mi andar Gracias Señor Porque al hombre he podido anunciar Que el camino hacia Dios eres tú Gracias Señor Porque tú me has librado del mar Gracias Señor Y me has hecho crecer en tu amor Por eso canto Señor para ti Gracias Señor Por haberme ayudado en mi andar Gracias Señor Porque al hombre he podido anunciar Porque al hombre he podido anunciar Que el camino hacia Dios eres tú Gracias Señor Porque tú me has librado del mar Y me has hecho crecer en tu amor Por eso canto Señor para ti Esto no pasa które Por eso te parece que Vision Y me has librado de network Mira la solución Y me has librado de Netflix Por eso no pasa Y me has librado del mar Y me has librado del mar Y te evaluatenicamente Y me has librado deафí Que el camino hacia tu amor Y me has librado del mar facebook эту ami Y yo hay unama Gracias.